Ojo con lo que le llegue en el celular, ojo con las compras en sitios desconocidos, las precauciones las tenemos que tomar nosotros primero. Muchísimas gracias a Carlos Eduardo por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. Lo que comporta aquí es, existe la transformación digital, lo acaba de decir Ana María, esto no es el futuro, es el presente. Los canales formales y los informales hay que desconfiar de todo, ¿cierto? Siempre desconfiar antes de dar un clic, siempre pensar antes de dar un clic. Es más, también con las noticias falsas y con todo lo que nos llega con las redes. Es que no es solamente el tema de las transacciones, es toda la transaccionalidad de la información. Y hacer gestión de riesgos. Mil gracias, también gracias a Francisco Javier por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como dijo Carlos Eduardo, de por qué nos toca seguir hablando del tema, que es la única forma. Si todos hablamos del tema. Ya es Black Friday en Iberostar Beachfront Resorts. Ahorra hasta un 40% de descuento en sus vacaciones con un mejor propósito. Destinaremos el 1% a proyectos de salud costera. Reserva ya en Iberostar.com Evidentes, mil gracias por preferir un programa de opinión que emitimos de lunes a viernes después de hora 13 de noticias. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! Ya viene el valor.